El director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Puga, afirmó que la paraestatal realiza esfuerzos importantes por mantener el nivel de compra de los productores de leche en el país. Dijo que para lograr este objetivo la empresa a su cargo ha realizado un ajuste al gasto para continuar apoyando a los pequeños productores, luego del recorte al presupuesto aprobado a principios de este año por la Cámara de Diputados por más de 540 millones de pesos. Ramírez Puga aseguró que Liconza está trabajando de manera coordinada con las asociaciones ganaderas a fin de mantener los mismos niveles de compra registrados en años anteriores. El sacó que Liconza continuará cumpliendo con su cometido de atender necesidades de los 6.4 millones de beneficiarios en todo el país en cumplimiento con lo dispuesto por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social.